Muy bien Hola mis queridos amigos, hoy les traigo un capítulo muy muy interesante Saben que soy muy apasionado de descubrir recetas nuevas Entonces me vine a la casa de la abuela Coca, quería decir muchas gracias por recibirme en tu casa primero Y porque me vas a cocinar una receta muy auténtica mexicana que se llama Chiles en hogada Chiles en hogada Entonces para, obviamente la gente de México sabe este plato, pero hay gente de fuera que no lo conoce ¿Por qué es tan importante este plato? Se hace en esta temporada, que es cuando los chiles no son muy picosos A la carne se le pone ajo, cebolla, sal, pimienta, perejil, salsa y de todo lo que encuentre uno en la cocina Fruta picada, pera, manzana, melocotón, pasas, almendras Lleva muchos sabores entre dulce y salado Es más bien un platillo dulzón Pero con el sabor del picante y de la nuez Se hace un plato de sabor ¿Qué? ¿Nos ponemos manos ahora? Manos a la hora Traje un regalito para los verdaderos cocineros, este es mi nombre del canal, se llama... Alex a la brasa Ahí ya va a estar profesional Sí, estoy muy guapa Hacemos la salsa para la carne, ¿cierto? Sí ¿Cómo se llama la salsa? Nogada Usted va a meter la licuadora, cebolla, ajo, perejil, pan Después un montón de salsas que tienes aquí, que es como salsa de mostaza, salsa inglesa, el amagi y tiene también un poquito de ketchup La estufa tiene 35 años, 35, 37 Pues tenía, está en buen estado, mirá Pero le tuve que quitar los platitos porque ya se habían adelgazado mucho y se quemaba En el momento, una taza de café que calentaras, se quemaba el plato Está un poco pálido el jitomate, entonces le voy a agregar un poco de puré de tomate Pues es un plato muy tradicional aquí en México Viene de Puebla, las monjitas hicieron a la gara de Turbide, los conquistadores Y se pusieron a hacer los chiles estos rellenos de carne con frutas Encima le pusieron la nuez molida con crema y leche y queso crema para hacerla blanca Y se adorna con perejil, entonces lleva los tres colores de la bandera Verde, blanco y blanco O sea, es un plato para demostrarle que son muy nacionalistas De su tierra Sí Wow, muy interesante Porque si no, luego te pican las manos Melocotones, peras y manzanas picadas Y aquí la abuela la acaba de echar, va a pasar a las chiquitas Delicioso Y aquí le vamos a echar ahora las almendras Que le hemos hervido nada más por un poquito para quitarle la piel Y miran el resultado, están preciosas Mmm, deliciosas Es como el leche Si no va a quedar muy pobre el queso Perfecto ¿Cuál es el siguiente paso? Leche Lechecita Boa 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 Quija Boa Si no no Miren que belleza de contrasto de colores, tenemos aquí la crema, tenemos el chile de coblano, relleno del guiso tan delicioso que hicimos, un poco de perigil y granada. Pero miren esta belleza, huele muy bien, huele mucho a esa especia, frescura, entonces es un plato que se come frio me contaste, porque me pusiste a esperar, como no lo puedes comer ahora, te voy a esperar, se enfría, mmm. Muy bien. Que les saludo, enseñarme esta receta mexicana, ok, adiós, un beso.